esa directiva con tranquilidad en el procedimiento legislativo. Senador Damián, adelante. ¿Con qué objeto? Soluciones, presidente. Dos cosas. Adelante. Primero, si uno de los candidatos promueve un amparo y le dan la suspensión y el juez nos ordena la suspensión, yo no tengo inconveniente en que se suspenda, porque es una obligación legal hacerlo. Creo que tanto tenemos derecho en el Senado a nombrar como el presidente para vetar y no tiene calificativos el derecho de veto del presidente, pero tiene derecho esta aspirante y quien sea a alegar lo que a su derecho convenga y que se resuelva. De hecho, ella sí está entre las mejores calificadas y sería una muy buena comisionada. Pero bueno, eso no implica dos cosas. Al Senado se le notificó el día viernes una resolución de amparo y fue oculta a los integrantes del Senado. ¿O a quién le han notificado? Porque que yo sepa, nadie tiene el documento. No pueden hacer eso, pues. No pueden hacer eso. Y entiendo que ya contestaron y seguimos sin saber. Pero bajo qué derecho, pues, notifiquen, infórmenos. Ahorita yo dije, bueno, en comunicación nos van a informar, primero. Y segundo, no tengo por qué no creerle al coordinador. Si tienen la información de primera mano, qué bueno que nos notifiquen y dé. Pero eso no incluye al segundo nombramiento, que al día de hoy, salvo que ahorita nos informe que también ya un juez otorgó una suspensión, sino pues este Senado tiene la obligación de nombrar a esa vacante que no tiene una suspensión bajo un plazo vencido. Estimado senador Damián, yo hago una… no es una recomendación, es una sugerencia respetuosa para que la mesa directiva no otorgue el uso…